¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y esta va a ser una especie de consultorio. ¿Por qué? Porque mucha gente me pregunta, y gente, digamos, que ya tenemos un centenar de talleristas en nuestra escudería, indolente que ya hay gente que está llegando a tener una cantidad de cuentos lista como para tener ya su primer libro de cuentos. Y me pregunta, Marcelo, ¿cuántos cuentos te parece que van en un libro? Pregunta que me han hecho durante toda mi carrera. Mi respuesta es muy sencilla. Mirá, como cantidad de cuentos puede haber 40, si vamos al caso. Lo importante es tener en cuenta el momento editorial de hoy. No tanto considerar cuántos cuentos van, porque vos podés tener tres cuentos largos que te ocupen, ponerle, qué sé yo, 20 páginas de manuscrito, y ya vas a tener, piensen en esto, 20 páginas de Word equivale a 40 de libro. O sea, tiene que hacer ese calculito el doble. Vas a ir con tres cuentos largos, vas a tener ya un libro de una buena cantidad de páginas, ¿no? Así que, en concreto, no es tanto la cantidad de cuentos que tengo que tener. Si hay una cosa, si hay una cosa, tener en cuenta que no sean números pares. Los impares siempre tienen más pegada, más efecto. ¿Número mágico? No lo sé. Pero la cuestión es que 25 no lleguen insomnios, no son ni 24 ni 26. Son números realmente redonditos. ¿Por qué les muestro esto? Porque lo importante, les decía, no es tanto la cantidad de cuentos, sino la cantidad de páginas. Les voy a poner estos dos libros acá, el Victoria entre las sombras, mi novela, hablamos un poco la vez pasada, y este era el primer tomo de la trilogía Barenhauser. Este libro, saben que le han seguido dos más, 25 noches 2, 25 noches 3. Les voy a poner de comparativa este maravilloso novelón de Bram Stoker. Lo compró en Omita el otro día por Mercado Libre. Todavía quedan ejemplares. Primera versión completa de un enorme poeta argentino, que también era editor, Rodolfo Alonso Editor, que murió, hará muy poco y va a nuestro homenaje de acá. Les muestro esto porque esto es una novela, fantástico, estos son cuentos. Pero miren, para que tengan una comparativa, porque si yo les muestro los lomos solos de estos dos, no hay caso, no se ve, digamos, no se va a poder dar una idea a uno de cuánto pesa el libro. Le pongo acá una novela que tiene casi 600 páginas, 600 páginas. Fíjense, de esa manera, cómo se ve en una biblioteca. Mis dos libros juntos nos llegan a cubrir, faltaría un cuarto más para alcanzar el tamañote que tiene esta maravillosa novela de Bram Stoker, que ya me la estoy disfrutando de vuelta. La cuestión es esta. Ahora, ¿por qué hablo de las páginas? Porque hoy día es medio como impensable. Fíjense lo que tuvo que hacer un autor como la ISECA, un autor recontra considerado como la ISECA, para mandar las 1500 páginas de los Soria. ¿Qué editorial se lo quería sacar? Es mucho riesgo hoy día sacar libros grandes. Por lo tanto, concéntrense ustedes en esto que les voy a decir. Al margen de la cantidad de cuentos, puede ser 3, 15, 25, lo que sea, 37, lo que venga. Piensen en esto, la cantidad de páginas. ¿Y cómo se marce la cantidad de páginas? Bueno, ahí les voy a dar una pequeña idea del cálculo. Miren, este libro que está acá, ¿cuál es más grande de los dos, ven? ¿Cuál es el que más polenta de los dos? Es esta novela, Victoria entre las sombras. Incluso tiene más anchura el libro en sí, un poquito más, ¿ven? Entonces, por un lado, piensen que este libro, con sus 31.000 palabras, pudo alcanzar, en esta edición de Barenhaus, una edición hermosa, de la cual estoy muy, pero muy agradecido, alcanza las 155 páginas. Y acá, esta, Victoria entre las sombras, tiene 40.000 palabras. Y me dice, Marce, pero el manuscrito, ¿vos empezaste a contar palabra por palabra? No, vas a la computadora, hay una zona que dice contar palabras. Lo digo porque hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que la compu, la usan de máquina de escribir de lujo, y no tiene que ser así. Sabemos perfectamente cuántos caracteres tenemos y todo. Esta novela mía tiene 40.000 palabras y salió con 185 páginas, contando el índice. O sea que es muy razonable tener un libro de alrededor de 35, de 31.000 para arriba, ya estás bien. 31.000 palabras para arriba, ya estás bien. ¿Qué más querés? Así que estos, yo tengo 25 cuentos en cada tomo, porque mis cuentos son muy cortitos, son muy breves, hay cuentos que son más largos, pero la gran mayoría son cuentos muy, pero muy breves. No esa pavada del micro relato, hiper breve y todo eso, que son chistecitos, ¿no? Cuentos, cuentos, cuentos así de este tamaño, pero cuentos en sí. Vamos al caso editorial. Un libro así se puede vender mucho más fácil que una novela larga, larguísima, que es realmente bastante notable de digerir hoy día. La gente antes, en la época del siglo XIX, la época de oro de la novela internacional, tenía, digamos, un montón de cosas para hacer. La verdad, honestamente, no tenían nada para hacer. No tenían Netflix, no tenían computadora, no tenían nada. En la época de Didemopassane, aunque ustedes no lo crean, la gente en Champs-Élysées, en París, paseaba tortugas. Tenían una tortuga más costa, una tortuga con la correa. ¿Te das cuenta? Tenían tiempo para hacer de todo. Principalmente hacían el amor a lo loco, eso seguro. Pero no tenían nada más que hacer, entonces agarraban unos bodocas tremendos, los folletines, ¿se acuerdan? Dickens, que venían con todo. Y se los bajaban así. Tenían todo el tiempo. Hoy el lector de hoy no tiene tiempo. Cuando fue taller de corte y corrección, ese libro lo terminé de escribir en tres meses de trabajo. No me iba a la cama, sino hacía la nota del día. Y la nota del día, como era más de 30 páginas, no, era así de cortita o así, un poquito así. Había veces que hacía una nota larga y le digo, esta la divido en dos y ya me gané la nota del día. Nunca dejé de trabajar. Los domingos cero laburo, los domingos la familia y digo, bacanudo. Entonces, ¿qué pasaba con todo lo demás? Y había un día que hice cinco notas para taller de corte y corrección. Si son cien notas, calcula. Cien días, tres meses. Listo, ya te da. Pero no es un libro, no es un tratado enorme. Y creo que parte del éxito que tuvo el libro es que dice en muy pocas palabras lo que otros necesitan muchísimas más palabras para hacer. Me contaba un amigo lejano, ya perdido en el tiempo, me contaba que él estaba estudiando Derecho y decía, ojalá, me decía esto, sentía esto ante los párrafos engorrosos largos, ojalá que hubiera un Marcelo de Mércoles que escribiera el libro de Derecho así, lo estudio rápido, ¿viste? No es que sea un resumen, Leroux. ¿Vos qué más acerca de la longitud de un libro? ¿Cuántos cuentos tienes que tener en tu primer libro de cuentos? ¿Qué más voy a hablar de todo eso? Por ahí pongo algún ejemplo. Bueno, puse ejemplo porque sé cuántas cantidades de miles de palabras es mi libro. Otro pequeño truco para ver el cálculo tipográfico así a grosso modo, vos agarrás y decís, bueno, ¿cuántas páginas tiene mi libro? Si vos, en esas, por ejemplo, agarrás cualquier libro, agarrás cualquier libro. Mira, yo al azar meto el dedo acá, acá, ¿no? Y dice, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cada renglón, en cualquier edición, hagan la prueba, cada renglón tiene que tomar como promedio diez palabras por renglón. Porque hay veces que uno tiene cuatro palabras en un diálogo cortito, una palabra en un párrafo que la palabra simplemente, esa palabra funciona como un párrafo aparte, pero bueno, otros renglones que van a tener un montón de palabras. Bueno, el promedio son diez palabras por línea. Vos cuántas, digamos, en la página, ¿cuántos renglones tenés? Treinta, bueno, hacé la cuenta. Tenés trescientas palabras por página. ¿Ves? Es un poco para darte una idea más o menos a grosso modo. Pero, ¿querés pasarte de las cuarenta lucas de palabras? Fantástico, hacelo. Pero pensé en una cosa, no estamos en Estados Unidos, ojo, el primer libro de cuentos de Stephen King se llama El umbral de la noche, es un bodoque así, es impresionante, pero no estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos es una edición de un libro de poesía, que acá son trescientos, quinientos ejemplares. La edición más baja es de cinco lucas. Hay mucha gente, cinco mil ejemplares por edición de... Bueno, eso acá es absolutamente invencible. Entonces, vos para favorecer la tarea del editor, que es sacarte un libro como la gente, como el que sacó Omar Taballa para... para... mis veinticinco noches de insomnio, uno, dos y tres, esta es de Sudamericana, hacer un poco la vida feliz y decir, mira, tengo un libro razonablemente económico, podemos meter, en lugar de meter setenta y cinco cuentos en un solo tomo, ¿viste? Va a tenerle a la gente veinticinco, veinticinco y veinticinco. Me dio bien la cuenta, ¿no? Entonces, de esa manera el libro se vende mucho, mucho más rápido. ¡Eh, Marcia, pero eso es un comerciante! No es que sea un comerciante, simplemente quiero vender mi fantasía, vender mi literatura. Y qué mejor hacerlo que propiciando una excelente edición y que además, cuando vos lo ves en la mesa de novedades, o en la librería, y la gente va, es poco dinero, bueno, lo compro, listo, a ver en qué anda Dimarco ahora. Así que, bueno, concretamente eso. Por empezar, no hay una cantidad rigurosa de cuentos. Sí yo le diría una cantidad razonable de páginas. ¿Cómo sacas las páginas? Acuérdense, un libro de ciento cincuenta y tres páginas tiene treinta y un mil palabras. Es del mismo autor, ¿eh? Lo digo porque hay autores que hacen yun, 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 a mí me gusta intercalar mucho el diálogo. Así que, bueno, para que tengan una idea, es razonable. Noto ese plomo, digamos, de información, 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 pero gente que habla. Treinta y mil palabras, ciento cincuenta y tres páginas. Cuarenta mil palabras en Sudamericana, ciento ochenta y pico de páginas. Es razonable, ¿o no? Cuéntenmelo ustedes en los comentarios. Espero que les haya servido y que haya despejado un montón de dudas. Hasta pronto.